el pollo así asado o va a ir con un recaudo horneado va a ser y que a veces lo hacen con pollo asado y ponen la pieza de pollo asado y la salsa le echan encima para no así queda muy rechinado pierna sosa tan chola si es que si hay diferencia y el sabor también va de una gran diferencia la sopa de gallina con la sopa de pollo de sabor de sopa o de que de sopa para mí gallina siempre antes sinceramente antes sinceramente no le sentía diferencia yo a la al huevo indio por ejemplo y al huevo cheles y luego como ya empezamos a comer más huevo indio ya cuando comía huevo cheles ya sentía la diferencia de sabor y la gallina con el pollo tampoco la decía la diferencia yo decía por qué pollo porque gallina pero sí ya le siento la diferencia es una gran diferencia el sabor el sabor el sabor es diferente tiene un sabor diferente en cambio el pollo es más simplona casi como el pollo cheles casi no pero yo digo la sopa el sabor el sabor la carne sí también también el sabor porque un pollo aunque sea pollo de este indio y lo sea asado nunca va a llegar al sabor de una gallina bien asadita ajá pero así es al principio uno ya después se va a acostumbrar se distingue el sabor y te das cuenta que la gallina es mucho mejor que el pollo pero bastante la diferencia entonces chicle ya que dijeron por aquí de que está embarazada entonces si está embarazada ya le hicieron el favor de adelantarnos no 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 al contrario al contrario cuando vino al cumpleaños de la jocelyn que la molestaban yo era más de pensar de que era solo gordita 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 porque no creía dije yo no la chicle no creo que ahorita no creo que ahorita la deis y o sea no es que un hijo te arruinan la vida porque es mentira que un hijo te arruinan 19 20 acaba de cumplir apenas 20 cumpliste 19 no 19 cumplió hija 19 cumplió entonces dije yo ya le pasó el tiempo donde ella decía los 17 que ya estaba preparada para tener un hijo ya maduro dije yo no creo que la chiclín quiera caer ahorita en eso de mismo pensamiento de tener un hijo entonces pero pero va entonces yo era más como nombre gordita que está la bicha siempre ha sido panzoncita hasta cuando fui en vino al a lo de la revelación de género de la mona hasta entonces ahí también la gente decía que o es como la esta bicha la gaby la gaby que de repente distrae va y la asalta y la gente empieza a decir está embarazada está embarazada pero pero no entonces yo yo era más por ese lado el que lo mejor estaba así pero ya después me empezaron a decir no es que si está embarazada y no le quería todavía hasta que le pregunté bueno ella me dijo es que fíjate que sí sí estoy medio cuando andamos grabando lo del susto creo que me dijiste va y entonces me dijo es que sí me dijo sí sí estoy y el día que vinimos a la de la michelle de los de pico tío de pico tío el pavo yo ve que te había picoteado el pavo y pues sí entonces cuando viniste al cumpleaños no sospechaba sí sospechaba porque bajaba pero tampoco tanto porque yo siempre he parecido entonces era como algo así pero cuando yo me hice la prueba también me salió positiva también salió negativa negativa talió ajá entonces yo esperé otra semana más y cuando yo esperé la otra semana compré dos entonces cuando yo me hice esas dos salieron las dos positivas ahí sí aceptí porque no lo esperaba no estaba preparada preparada creo que nunca cree usted que nunca está nadie cuando toca toca va es que algo natural como como siempre yo he dicho y tal vez es malo comparar a un humano con un animal pero los animales ves que nadie los preparan nadie los prepara solamente quedan y cuando y cuando tienen la criatura ahí se les nota que ya el instinto de madre automáticamente se despierta y ahí están entonces lo mismo con la mujer o sea que al final aunque no esté preparada como sea en cualquier económica mental sentimental lo que sea ya cuando sepa de no 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 normal como dos de ahí algo así no tampoco más pequeño yo sé que hacen con y todo pues pero está muy grande pero es que va a ser de repartir así si no no te va a alcanzar para nada ustedes me hicieron la broma que si va yo se me creé se me venía todo encima o sea que usted la había creído de verdad si no llorando estaba llorando ah pero era el show o hubo si era el show de la Camila no yo no sabía porque no sabía no pues lo de lo de la herrada pues si vos lo tenés así ya está chillando no pero ahí si yo era de verdad porque nunca supe que quien me había quien me había cambiado la prueba porque yo no no me di cuenta yo por eso dije ay Dios mío salió la torre yo brincaba de felicidad de felicidad y yo decía que voy a hacer decía con un hijo ahorita yo si estaba bien a mi vida yo brincaba y yo lloraba yo lloraba de verdad y no me metía los dedos pues si como yo siempre le dije a usted va yo no me voy y usted y yo sentí en serio que era verdad que estaba embarazada cuando porque usted no me me imagino que me dé un abrazo cuando usted me dio mucha felicidad te vas a hacer mamá hoy en la mañana te abracé ah pues si pero ese día era el super abrazo que me da mucha felicidad te vas a hacer una buena mamá y yo más lloraba y usted por eso le digo pero lo que está hablando va que nadie está preparado pues si nunca entonces entonces Daisy en tu caso como fue así la noticia cuando recibiste dos pruebas de así te la hiciste caseras pero caseras las dos que te salieron positivos fueron caseras yo cuando yo fui a hacer la primera ultra todavía incrédula vas como negándolo después cuando vi ya la despacio despacio tanto así este ya tenía su carita su corazón sus manos todo estaba formado ya lo único que tenía un poquito aguadito dijo el doctor era la cabecita entonces cuando ya vio así no tengo ni yo adentro si de verdad así uno me pone a pensar va porque yo no un hijo me lo decís no te lo creo todavía porque fíjate que no te mira así como que dieran panza y tenés cuánto ahorita la fecha según 5 dice 5 no es que no pero es que a mí ustedes habían dicho que yo no tengo panza de agua algunas personas solo lo que es pero de líquido y todo eso de líquido como el líquido amnótico se llama que tienen las mujeres está bien está bien todo y todo pero de ahí el tamaño está bien es que yo no te creo todavía fíjate yo no te creo sinceramente sinceramente no es que no es que no te creo fíjate chiclín de verdad está embarazada el color no te creo el color lo que no te creo lo importante como pensaba yo porque cuando uno se iba ni sospecha porque le dan dolor de vientre y como que ya le va a bajar también pues sí, duele el vientre como que ya le va a bajar y ahí es todo pero si si así No sé lo que refieren, pero echarle más papas y ya. Ah, bueno, si no está servido, también. Para que la están comiendo, ya te podemos matar a alguien. Yo creo que la han acabado, o sea que. No, hombre, nada. Ustedes la están acabando ahorita, nosotros no. Pero sí, Jay, sí. Entonces, vamos o voy, porque no vas a ir dos o tres por eso. Mandar a Juan en la moto rápido. Pues sí. Entonces, en el momento de que sí. Sí, la primera impresión, cuando sí. Aunque estaba como incrédula o como no incrédula, pero la primera vez que ya dijiste, vaya, entonces sí. Vaya, dijiste que cuando sí te diste cuenta es cuando viste la ultra y viste ya ahí el bebé formado. Cuando yo me hice la prueba, sí, vaya. Ya yo tiraba siempre la maíz, la maíz, la parada. O sea, que le salga más positiva, como sea. Pero yo decía... Porque todavía estabas incrédula, va. Ah, todavía. No aceptando la realidad. Ajá, y yo tenía miedo. Y todo, pero ya después yo le dije. Ese es el paso de muchas mujeres para decirle a la mamá cuando son primatrices. Y no enojó su mamá. Lo normal. Vaya voy, ¿verdad? Enojó, no. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? ¿Qué dijo su mamá? La expresión. No, espérame, que todavía no. No, ya no solo la mamá. No hemos llegado todavía. Bueno, entonces cuando ya llegaste a donde hacerte la ultra y vaya, sí, tiene tres, cuatro meses y así está su bebé. ¿Ya cuando lo viste ya en la pantalla ya te despierta otro sentimiento? Porque no está bien. Sí, ahí se siente diferente. Porque ahí es como que ya usted dice, ya sube. No es como cuando ya usted ve las pruebas. Todavía incrédula. Y yo aún no me quise hacer así, pero hacerme la de sangre. Gracias. Incluso me quedaba con ella, y ya de ahí, cargaría y eso, y ya no. Sí, pues ya me convertí. Y yo dije, ¿cuánto? Yo quería ser mamá. No me pudo. Y ya después. Pero todavía sentías que no era el momento. No. Es que para mí no, obviamente no es el momento. Pero, o sea, yo nunca voy a decir ni nada que un hijo es mi hijo. No, pues no. No, ¿por qué no? Y yo digo, ¿dejo usted el pez puede ser una visión para mí? ¿Para qué es? O no sé, para la familia. Entonces, nunca se me cruzó como en la cabeza decir. No voy a deshacer de él, bueno. No, y me voy a deshacer de él.